Con la visita del vicegobernador regional de Pasco, Willy Robles Rivera, el alcalde distrital de Chacayán, Oberbega Prado, y ejecutivo en general, se realizó la verificación de los canales de desviación de aguas en el centro poblado de Chango, las mismas que fueron ejecutadas hace varias gestiones atrás, los cuales se encontraron en total abandono y destruidos por la contundencia de las aguas que descienden constantemente. Es por ello que en esta visita programada, la Gerencia de Obras, la Oficina de Defensa Civil y consejeros regionales verificaron las partes destruidas de este canal a fin de que se pueda concluir este proyecto en salvaguarda de cientos de familias de Chango, ello gracias al compromiso del vicegobernador regional. Muy buenas tardes, saludarte a usted y a todos los pobladores del distrito de Chacayán, provincia de Daniel Carrión. Precisamente el día de hoy ha sido una agenda muy recargada, donde hemos tenido que visitar varios puntos de nuestra provincia, una de ellas, hemos llegado aquí al centro poblado menor de Chango para ver lugar en sitio sobre el riesgo que tienen por muchísimos años, el tema del deslizamiento de tierras y que a futuro tiene para afectar a la población. En ello hay una obra inconclusa que no se ha podido concluir por diversos factores que sin embargo en esta obra inconclusa muestra un 60% de avance físico, pero un 93% en avance financiero. Eso indica que se ha gastado más y no se ha avanzado con la obra correspondientemente. En ello el día de hoy hemos asumido un gran compromiso con la comunidad, con el alcalde distrital de Chacayán y desde aquí yo saludo a la participación y sobre todo a la preocupación que tiene por desarrollar su ámbito distrital. También debo felicitar a los consejeros Marco Martínez, a Roberto Suárez que nos han acompañado también hasta aquí para ver y de alguna forma poder resolver los problemas en el corto plazo. Entendamos que esta obra en verdad genera un riesgo para esta población y estamos a esquinas ya de iniciar el invierno correspondiente y no queremos lamentar posteriormente a ello. Por ello hemos desarrollado esta reunión y hemos dejado bajo la responsabilidad de Defensa Civil para que pueda certificar el riesgo correspondiente que ocasiona esta población y también hemos estado acompañados de la Gerencia de Infraestructura del gobierno regional que también estamos dando el plazo establecido para actualizar el expediente de saldo de obra y que esto queremos iniciar lo más antes posible. En ese sentido hay un compromiso en conjunto. Yo como vicegobernador regional y como autoridad regional estoy otorgando toda la voluntad política y técnica por concluir todas las obras paralizadas dentro, a lo largo y ancho de nuestra región de Pasco. Hay un compromiso firme de esa persona. Así es, siempre hemos sido claros, nuestra población necesita ya con urgencia que todas esas obras que se tienen más de 200 identificados hasta la actualidad, necesitamos concluir esas obras. Pero cuando vamos a concluir como ahora, caminando, manchando los zapatos, porque nosotros no somos de oficina, nosotros somos de caminar y visitar lugares de los hechos. En ese sentido el día de hoy, como usted ha podido apreciar, hemos caminado y hemos hecho el recorrido de toda esta obra correspondientemente, qué cosas es la que falta y tendremos que finalizar en el presente año sobre todo poder concluir con esta obra que tanto se necesita.